Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Mi primera recomendación para este domingo es una lavandería online. Se trata de La Lavandería. Esta plataforma se lanzó al mercado en marzo de 2016 y hoy, gracias al acompañamiento del equipo de Apps.co del Ministerio TIC, está fortaleciendo su idea e identificando nuevas oportunidades de negocio. La simplicidad es una de las fortalezas de esta plataforma. Su funcionamiento es muy sencillo. El usuario ingresa a la aplicación, selecciona las prendas que necesita mandar a lavar y o planchar y especifica el día y el lugar donde se deben recoger y cuándo y dónde se deben entregar. Una de las novedades es la entrega de prendas el mismo día, es decir, domicilio express, que consiste en recoger las prendas donde se indique antes de las 10 de la mañana y las dejarán en el lugar que usted decía después de las 4 de la tarde. Podrán acceder a la lavandería en el celular o el computador durante las 24 horas del día. Así que ya no hay excusas porque ahora la ropa se lava desde el celular. Los administradores y residentes de edificio coinciden en muchas necesidades y todos ellos acuden por cuenta propia a diferentes proveedores. Por eso, mi segunda recomendación es webedificio.com, una plataforma que centraliza en una tienda virtual trámites, automatiza procesos relacionados con la administración y conecta la oferta y demanda de servicios que puedan requerir los ocupantes del edificio. Webedificio.com cuenta con 32.000 unidades residenciales registradas y tiene presencia en Bogotá, Cali, Chía, Cota, Cajicá, Soacha, Madrid, Mosquera, Villavicencio y Ricaute. Su propósito es llegar a toda Colombia y extenderse por Latinoamérica. Esta plataforma le servirá a los residentes para hacer el pago electrónico de la administración, ver la actualización de la cartera en tiempo real, reservar en línea las zonas comunes e incluso hacer el envío de las solicitudes de quejas y reclamos al administrador. Y para despedirme y finalizar mi tercera y última recomendación, se trata de RTBC Play, aplicación de contenidos digitales en la modalidad bajo demanda, que sin costo alguno ofrecerá a los usuarios un menú con más de 400 contenidos entre documentales, series con diversas narrativas y programas informativos, entre otros, disponible en los dos sistemas operativos. De esta manera, RTBC continúa demostrando su compromiso con la evolución hacia una radio y televisión contemporánea, dinámica, atractiva y más cercana a la audiencia para promover y fortalecer el desarrollo cultural y educativo de los habitantes del territorio nacional. Bien, y hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.